Los Genios Genios Sensuales Borracho tomando por tu amor En las cantinas tratando de olvidar A la mujer que un día me traicionó Que no supo valorar mi gran amor Cantinero, traiga más licor Cantinero, sirve más licor Mi nombre olvidará, mis caricias eso jamás En su mente vivirá lo que hicimos en amor Y no me olvidará, mis caricias eso jamás En su mente vivirá los momentos de amor Música Borracho tomando por tu amor En las cantinas tratando de olvidar A la mujer que un día me traicionó Que no supo valorar mi gran amor Que no supo valorar mi gran amor Cantinero, traiga más licor Cantinero, sirve más licor Mi nombre olvidará, mis caricias eso jamás En su mente vivirá lo que hicimos en amor Mi nombre olvidará, mis caricias eso jamás En su mente vivirá los momentos de amor Música Y nos vamos al sur Cusco, Arequipa, Tata Con los genios, genios Se sumó Pero que chévere, que chévere Música 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 Música